Next. Next one. Arm. Chicos, muéstrenme arm. Arm, arm, arm. Arm. Nada. Me muestran eso. Maximiliano. Muy bien. Eso es arm. Quiroz. Muy bien. Arm. Arm es el brazo. Es el brazo. Ah, ya me lo encontraron, ¿no? Ya me lo encontraron. Arm. Arm. Hand. Muéstrame hand. Hand, hand, hand. 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 No me muestran. Nadie me muestra. Eso. Muy bien, Villanueva. Arm. Arm. Hand, hand, hand. No. Eso, Aine. Arianna, no olvides. Hand es mano. Mano, mano, mano. Hand. Y aquí está, ¿no? Hand. Finger, finger, finger. Muéstrame cómo hace el chavito. ¿Cómo hace el chavito? ¿Cómo hace el chavo? Finger, finger, finger. Eso, 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 eso. Finger, finger. Dedo. ¿No? Finger es dedo. ¿Dónde está finger? Acá. Finger. Finger, finger, finger. Ahora busquemos la otra palabra. Leg. Chicos, muéstrame. Leg. ¿Qué es leg? Leg. Eso. Muy bien, Hadassah. Pierna, pierna, leg, pierna. Muy bien. Toda la piernita es leg, ¿no es cierto? Y finalmente foot. Foot. Eso es el piecito, ¿no? Es el piecito. Ahora sí, todos ya lo han terminado y ahora sí ya hicimos todos juntos, ¿no? Ahí está. No, me mostraron muy bien. No olvidemos. Head. Todos conmigo. A ver si me ven. A todos nos vamos a tocar lo que les voy a mostrar. ¿Ya? Todos mírenme. Todos chicos, todos, todos. Océrenme, océrenme. Head. Cabeza. Head. Head. Cabecita. Eso, todos así. Muy bien. Ya pues. Adriana. 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 Eso, Adriana. Tienes que tocarte. Head. Cabecita. Shoulder. 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 Hombros, 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 hombros. La siguiente palabra, ¿Cuál es después de Shoulder? Neck. 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 Eso es el cuello. Neck. Neck, neck. La siguiente. Arm. Arm. Arm es el brazo. Todo el brazo. Arm. Arm. Dicho. Arm. Todo el brazo. Arm. Todo el brazo. Internet está mal. Sí, ¿No? El internet no nos está dejando trabajar tranquilamente. Pero fue cuando estaba en la pantalla entonces se veía todo lo que es dibujado. Sí, ¿No? Acá chicos. Sí, todos acá. Nos vamos a estas cuatro figuras. Vamos a necesitar flechitas y vamos a necesitar un lapicito para escribir. A ver, primero vamos a apuntar. A toditos les vamos a apuntar todas las partes que estamos aprendiendo. A ver, a nuestro primer personaje le apuntaremos de la siguiente manera. Pueden utilizar un lapicito rojito. No, no hay problema. A ver, voy a utilizar. ¿Cuál color es, profe? Pueden. Aquí voy a apuntar a su cabecita. Acá voy a apuntar. A ver, hay que, hay que organizarlo bien porque si no, esto va a ir al cuello, sí o sí al cuello. Aquí. Esto puede ir. A ver, a la cabeza, al cuello. Ah, esto puede ir a los hombros, ¿No? Al hombro. A este hombro. Esto puede ir. Y el brazo. Ya, a ver, aquí vamos a hacer el brazo. Ah, ya. Aquí haremos el brazo. Aquí vamos a señalar al brazo. Este otro cuadrito va a ir a la mano. A la mano. Y este otro cuadrito va a ir al dedo. Al dedo. Al dedo gordito. Con rojito, con rojito, con rojito. Esto va a ir a la pierna. Con colores. Pueden hacer con colores, no hay problema. Y eso va a ir al dedo. Teacher, su internet se escucha entrecortado, teacher. Pero me están viendo, ¿No? Se logra ver, ¿No? Sí. Bien, ayúdenme ahora sí, ayúdenme, ayúdenme. Sí, se ve, profe. ¿Cómo se dice cabeza? Se escucha entrecortado. Cabeza, cabeza. Eso, todos. Profe, hay que hacer. Profe, hay que hacer esas flechitas. Sí. Ahora lo vamos a hacer. Profe, hay que hacer esas flechitas. Ajá. Ya. Es la cabecita. ¿Cómo se dice, chicos? Cuello. Cuello, cuello, cuello. Profe, las nequias lo podemos hacer con colores. Neck, muy bien. Neck. 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 Profe. Hombros. Las flechitas lo podemos hacer con colores. Pueden, pueden, pueden. No hay problema. Hombros. Hombro, un hombro. Profe, ¿A los niños podemos pintar? Ahorita no. Ahorita tenemos que escribir. Luego van a pintar. Gracias, profe. Hombros. Hombros, hombro, hombro. No. Shoulder, profe. Shoulder. 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 Creo que no me va a entrar. No. Uy, eso parece una V. Lo voy a borrar. Más o menos hasta ahí. Shoulder. Shoulder. No me va a entrar. Shoulder. Bueno, no importa si nos salimos, ¿Sí? Shoulder. Y, a ver, a este lado, ¿Cómo se dice? Mano, 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 mano. Le. Ah, ah. Hunt. Eso. Hunt. Ah, sí, che. Cuando escribí shoulder, a mí sí me ha entrado toda la casita y un poco de espacio me ha sobrado. Qué bien, qué bien, qué bien. A mí más. A mí, a mí. A mí me ha entrado toda la casita. Hombro, ¿No? Vamos a escalarlo. ¿Cómo se dice? Brazo, 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 brazo. Brazo. Ah. 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 Profesor, ¿no escribimos con negro o con rojo? Pueden escribir con rojito, con negrito. Pueden hacer, no hay problema. Arm. Con colores también pueden escribir, no hay problema. Pero mejor si lo hacen con lapicito, ¿Sí? Para que se note bien. Vamos, pierna, pierna, pierna. Pierna. Leg. Muy bien, leg. 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 No estoy escribiendo bien, chicos. No me estoy. Estoy chackeando al escribir. Leg. Ay. Otra vez. ¿Qué pasó? A mí me estaba bien de mío. Bien. Leg. Y finalmente, pie. Piecito. Foot. 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 Ah, no, nos faltan dos palabras acá. El piecito es foot, pero nos falta dedo. Finger. Profesora, eso ya he puesto. Foot, foot, foot. Uy. Ah, profesora. No puedo escribir bien, chicos. Me siento extraño. Y he puesto finger. Foot. Y dedo son finger. Y finalmente finger. Fing. Finger. Un dedito es finger. Varios deditos es fingers. ¿No? Listo, chicos. ¿Qué tal? Ya está el primer. Ya está nuestro primer, eh. Nuestro primer dibujito. Teacher. Eh, brazo. Punch, punch, punch. Brazo, brazo. Arm. 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 No sé. Dedo. Finger. 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 Nos falta arriba. Hombro. Hombro. Finger. Shoulder. 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 Oye. Shoulder. Shoulder. Me siento. Ahora sí me va a entrar shoulder. Shoulder. Cuello. Leek. 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 cabecita bueno, el cacho tiene que estar más bonita ahí está pero sabe, ya sé de letir palabras, no se olviden que hacia abajo, ya terminé eso, copian con camita ahora la tareita chicos es que ustedes también los dos dibujos de abajo no lo voy a mover todavía, no hay dos dos dibujos abajo, ustedes van a señalar y tienen que escribir las partes, lo van a pintar bien bonito y le dicen a la mamá mami tengo que mandar esta tarea a la plataforma, le van a decir a mi mamá, mami o al papá o al hermano mayor profe, por pdf no vamos a mandar esto lo van a mandar a la plataforma ya lo voy a habilitar, no se preocupen profesor, por pdf